Gracias a las investigaciones y coordinaciones que realizó el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil con autoridades salvadoreñas, la reclusa Maritza Lemus Pérez, alias La Patrona, fue recapturada en Aguachapán, El Salvador, y fue expulsada a Guatemala en la frontera de Valle Nuevo con las Chinamas. Lemus se fugó de la Brigada Militar Mariscal Zavala el pasado 11 de mayo, donde cumplía una condena de 94 años de prisión por los delitos de parricidio, evasión, asesinato, asesinato en grado de tentativa, secuestro y asociación ilícita. Maritza Reyes ya no es una prófuga más de la justicia, está a disposición de los tribunales y será recluida en un centro penitenciario con las condiciones de seguridad para que no se vuelva a evadir. Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, presidió el Gabinete Alianza por la Transparencia, donde acordaron instalar una mesa técnica para discutir reformas a la ley de compras y contrataciones del Estado, con el objetivo de impulsar y agilizar proyectos de desarrollo para los guatemaltecos. En donde cada institución va a proponer la viabilidad de una ley de contrataciones que realmente permita el desarrollo del país. Los ministros de Ambiente, Sidney Samuels y el de Finanzas, Julio Héctor Estrada, firmaron una carta de entendimiento que permitirá operativizar los mecanismos que incorporan a Guatemala como productor y vendedor de bonos de carbono, reductores de gases efecto invernadero en el planeta. Pensamos que con la firma de la carta, Guatemala podría acceder a 650 mil dólares para el Programa Nacional de Reducción de Emisiones. La primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, participó en el V Congreso de Direcciones Municipales de la Mujer y Esposas de Alcaldes, para motivar a las asistentes a promover el empoderamiento y desarrollo de las mujeres en sus comunidades. Demuestra que están con el deseo de servir, con el deseo de trabajar y que quieren aprovechar esta oportunidad que tienen de capacitarse y de emprender un poco más. En el Museo Arqueológico de Alicante, España, el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, inauguró la exposición Mayas, el Enigma de las Ciudades Perdidas, donde estuvo acompañado del presidente del gobierno provincial de Alicante, César Sánchez, y del embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón. Y para nosotros es un privilegio que no solo hayan estado en Holanda, también en el Museo Palatino de Spire en Alemania, sino que concluya este año bajo este cielo tan lindo en España. En la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, la ministra Lucrecia Hernández Mack resaltó los avances que ha tenido su cartera y los desafíos que enfrenta para beneficio de la población guatemalteca. Entre ellos, el abastecimiento del más de 90% de medicamentos y equipo médico quirúrgico en la red hospitalaria y la implementación paulatina del modelo incluyente de salud. Ha logrado la reducción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la malnutrición, precisamente por no ser un programa vertical materno infantil.